Hola, bueno, el día de hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal que se llamará Ornitoliteratura, en donde hablaremos de cualquier libro en donde las aves tengan algo que ver, ya sean guías de campo, libros académicos, novelas, cuentos, compilaciones, etc. Y me había esperado un poco para comenzar esta sección porque quería empezar con este libro, con las aves de Chiapas de Miguel Álvarez del Toro. Y además estoy empezando el día de hoy porque estamos celebrando el 103 aniversario del nacimiento de don Miguel. Y bueno, a todo esto, ¿quién fue este señor don Miguel Álvarez del Toro? Bueno, pues don Miguel, o don Matt como le decimos a algunos, es, creo yo, hasta ahora uno de los mayores referentes de conservación y estudio de varios grupos de animales en el estado de Chiapas, aquí en México. Y aunque casi siempre relacionamos un hombre con sus trabajos en el estado de Chiapas, resulta que él no nació en Chiapas. Esto es bastante curioso. Él nació en el estado de Colima, un poquito al norte del mapa. Allá por los años de 1917, o sea, hace ya bastantito. Para esos años todavía había carpintero imperial en México, no más imagínense. Y bueno, en esos tiempos la biología como la conocemos y la ecología, la conservación y todas estas cosas, pues la verdad es que no figuraban grandemente en el panorama educativo nacional. Nadie entendía exactamente qué hacían los biólogos ni para qué servían. Y dadas estas situaciones, don Matt fue autodidacta. Obviamente no fue de que un día estaba sentado bajo un árbol y de repente le llegó la iluminación y ya sabía todo sobre los animales. No, no, no. Me refiero a que no tuvo una instrucción formal en una carrera de biología. Él, según cuentan, aprendió a través de los libros que encontraba, a través también de sus observaciones personales en el campo y así fue como fue construyendo el gran corpus de referencia que después fueron sus observaciones que se convirtieron en libros. Y desde los años 40 del siglo pasado hasta el final de sus días prácticamente, estuvo trabajando por la conservación y el conocimiento acerca de los ecosistemas del estado de Chiapas. Participó en la creación de un museo de historia natural y de un zoológico que hoy lleva su nombre, el zoológico Miguel Álvarez del Toro en Tuxtla Gutiérrez. Porque sí, en este canal sabemos perfectamente que los zoológicos son importantes para la conservación y aunque ya lo hablamos un poquito en el vídeo del cóndor de California, algún día tendremos que tocar este tema de manera más profunda. Pero no será hoy. Allá por los años 40 o 50 del siglo pasado, don Miguel buscando animales para el nuevo museo de historia natural que se iba a construir en Chiapas, estuvo recorriendo todo el estado a lo largo y a lo ancho. Un estado de Chiapas que en aquel entonces estaba prácticamente cubierto de vegetación original, de manglares en las costas, de selvas altas y lluviosas en el norte, de bosques húmedos y fríos en las serranías y que contenía un montón de biodiversidad. Y don Miguel recorriendo todos estos sitios iba observando, registrando y colectando las cosas que encontraba. De este modo fue generando un gran compendio de observaciones en campo sobre especies que en muchos casos no se encontraban en ningún otro lugar del país. Pero aquellos grandes bosques y aquellas imponentes selvas que don Matt visitaba no estarían para siempre ahí. Y es que don Matt fue viendo de primera mano cómo todas estas selvas y grandes bosques iban desapareciendo a causa de programas de desarrollo y progreso implementados por el gobierno federal de aquellos tiempos. Y en casi todos sus libros nos deja patente la amargura que sentía después de haber visto cómo aquellas grandes selvas y grandes bosques quedaban reducidas a cenizas, a casi nada. Y bueno, parecía que estaba tantito amargado por la destrucción de todas estas cosas. Casi casi parecía Luke Skywalker en las últimas películas de Star Wars. Pero eso sí, a diferencia del Jedi que se fue a esconder allá quién sabe dónde para que no lo vieran, Don Matt trabajó activamente para que estas cosas no sucedieran y gracias a su trabajo en el estado de Chiapas se crearon áreas naturales protegidas tan famosas y tan imponentes como El Triunfo, El Locote o La Encrucijada, que son lugares que he tenido la fortuna de visitar y son increíblemente bonitos y nos dan una pequeña ventanita a lo que vio tal vez Don Miguel Álvarez del Toro en los años 40 o 50, cuando las selvas y los bosques se extendían grandemente y las guacamayas volaban por el cielo y los tapires caminaban sobre la tierra por todos lados. Y bueno, a decir verdad tal vez yo no tengo mucha más voz para hablar de lo que hizo y lo que aún sigue haciendo Don Miguel Álvarez del Toro. Así que prefiero que dos colegas y amigos míos que estudian biología en el estado de Chiapas nos cuenten cómo es que la obra de Don Miguel Álvarez del Toro los ha influenciado a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo desde que Don Miguel ha dejado este mundo. Hola, mi nombre es Daniel Pineda Vera y soy director y fundador de El Neotrópico. Bueno Alberto me lo puso un poco difícil porque tenemos que hablar, mejor dicho vamos a hablar, sobre uno de los personajes que ha tenido al menos para mí, creo que para el estado de Chiapas en general, una gran relevancia y que debido a sus aportaciones, debido a toda la labor de conservación y de investigación y de divulgación que hizo sobre la biodiversidad de Chiapas, mereció en su momento el título del último gran naturalista del siglo XX. La vida y obra de Álvarez del Toro han estado implícitas en mi vida desde que tengo memoria, al menos durante la primaria, toda la primaria y parte de la secundaria, fui visitante de asiduos del zoológico, bueno hasta la fecha, lo sigo siendo, así como también asistí a prácticamente todos los cursos de verano que impartían en aquel entonces y que claro, estos cursos de verano son derivados de los proyectos de educación ambiental y divulgación de la ciencia que Don Miguel fomentó en su momento en el estado de Chiapas en los años 80's. Entonces, ya yéndonos a tiempos más recientes, hace unos 10 años cuando comencé a salir a campo y que obviamente como hasta hoy en día tengo curiosidad por conocer la biodiversidad del estado de Chiapas, pues que otra referencia más que la obra de Álvarez del Toro, a través de sus libros, de sus artículos y obviamente del mismísimo zoológico. En lo particular, admiro el trabajo de Don Miguel Álvarez del Toro porque no solamente es un trabajo bastante completo que nos permite conocer sobre la morfología, comportamiento y hábitos de las arañas, de los reptiles, de las aves y los mamíferos del estado de Chiapas, sino que también es un trabajo que cualquier persona que desee conocerlo se dará cuenta que es tan fácil entender. Don Miguel tiene una particularidad increíble para redactar, es una narrativa demasiado digerible, demasiado entretenida además. Entonces, eso para mí es algo admirable y creo que lo convierte en un excelente divulgador. El trabajo de Don Miguel finalmente es una gran fuente de inspiración para futuras generaciones, en este caso la nuestra que tiene una responsabilidad enorme en asegurar la conservación de la biodiversidad del estado de Chiapas, del México y del mundo. Si quieren seguir el proyecto de Daniel que se llama El Neotrópico, les dejo sus redes por aquí abajo para que vayan a verlo y leerlo. Que la verdad yo creo que él es como una reencarnación moderna de Don Miguel Álvarez del Toro, escribe casi igualdito y también ilustra bastante chido, así que pasen a verlo. Por lo menos en mí me impactó bastante, porque es una persona que siempre estuvo presente, aunque yo no lo sabía, desde niño cuando aquí te lloran al suelo, aquí te lloran al suelo y te lloran al suelo, y ves por primera vez un tapir y preguntas lo que es un huaqueque, y ves esos árboles tan increíblemente grandes que hay, y te enteras de que son ceidas, de que hay caudillas, de que hay caudillas, de que hay... te cerramos mulatos, y te hay algo que no te permite olvidar este tipo de situaciones, y es que a Don Miguel, que a Don Miguel no se ponía a... ...siente que no se ponía a pensar así, cómo les transmite un amor a las personas de Chiapas por este lugar, no, él lo sentía, y por empatía uno siente ese amor también por la vegetación, y la... ...y la fauna de Chiapas. pero cuando estás en biología y lees aspirar a Chiapas hay algo muy especial en saber que él estudia en esos mismos lugares donde nosotros nos llevan de campo donde nosotros hacemos nuestros proyectos semestrales pero creo que lo más importante que a mí por lo menos y a algunos amigos nos ha dejado Miguel es saber que no tienes que ser biólogo o porque no era naturalista no tienes que ser biólogo o no tienes que ser chiapaneco para entender la maravilla que es ver una montaña cubierta de nieve a la mediana o lo que es subir un cerro a buscar una hierba o una nave y que eso es algo que hace como que la vida más interesante, más alegre y que todo eso se lo puedes transmitir a otras personas para mí eso es lo principal de Miguel Álvarez y todo toda la pasión que sentía por lo que hacía porque no lo hice solo por un trabajo él lo hizo porque me amó a este lugar Fridali, por favor ya necesitamos un canal de plantas tú eres la indicada para hablar de plantas y árboles eres la botánica por excelencia que me dice que lo que estoy viendo es un encino y no una palmera por favor ya saca tu canal de YouTube sobre botánica todos aquí lo necesitamos y bueno no me queda más que agradecerles a Daniel y a Fridali por haber aceptado esta invitación para que me contaran un poco de cómo sienten que los ha influenciado la obra de Don Miguel y bueno ya que tenemos un poquito el contexto de quién fue el autor de este libro ahora sí vayamos al contenido esta edición que tengo aquí y en general varios libros de Don Miguel fueron editados por el gobierno del estado de Chiapas esta en particular es de 1971 y por lo que pude encontrar es la primera que se hizo el contenido está prácticamente en su totalidad escrito por Don Miguel Álvarez del Toro y también tiene ilustraciones que han sido hechas también en su mayoría por Don Miguel y bueno la verdad es que debo ser sincero con Don Matt algunas de sus ilustraciones están un poquito curiosas pero bueno era el estilo de la época tal vez solo miren a este Rincociclus Brevirostris que está aquí que tiene cara como de ¿qué está pasando? pero bueno aparte de las ilustraciones el contenido escrito es lo más genial del libro es muy bonito ahorita les cuento porque aunque este libro fue pensado como una guía un punto de referencia para las aves de Chiapas en su momento aparte de hablar de las descripciones de las aves y las características para identificarlas que vienen en cualquier guía moderna también Don Miguel añade notas de las aves notas en donde habla de estos pequeños bichos con amor con el amor de alguien que está contando algo para que los demás se enamoren igual es muy bonito porque en sus notas nos menciona los nombres comunes que tenían en las regiones nos menciona los comportamientos que él había observado también nos menciona sus preocupaciones acerca de la conservación a futuro de las aves que aquí vienen y un montón de cosas más y todo esto nos abre una pequeña ventanita al mundo y al estado de Chiapas que Don Miguel conoció una ventanita que se abre mucho más en otras de sus obras como Así era Chiapas que desgraciadamente no tengo en físico pero que algún día quisiera tener y para que vean de lo que estoy hablando les voy a leer algunos pedacitos de esta guía de distintas especies la primera que les voy a leer es de un ave que a mí personalmente aunque no es pasoriforme me gusta mucho Javirú Lamina 7 figura 1 Identificación Largos 135 centímetros ave muy grande la de mayor estatura en la región de plumaje enteramente blanco con el cuello y la cabeza desnudos de color negro en la base del cuello tiene una banda rojiza y en la nuca unas plumas ralas que le dan el aspecto de un viejecillo calvo eso es muy bonito y es verdad o sea un Javirú se ve como un viejito calvo y luego después de hablar de la distribución y de todo eso vienen las notas que están geniales también porque dicen aparentemente nunca ha sido encontrado criando en la región o sea en el estado de Chiapas pero tal vez se deba a que es poco común al ser encontrado luego llama la atención su gran tamaño y aspecto peculiar parece que no es particularmente arisco si en esos tiempos para encontrar alguno y verlo de cerca gusta de pescar en los pantanillos pequeños y charcas cenagosas se alimenta de peces ranas cangrejos ratones y reptiles corre velozmente pues en cierta ocasión el autor encontró un Javirú herido de un ala y que por tanto no podía volar pero por más esfuerzos que se hicieron no pudo ser alcanzado en plena carrera por un estero seco y limpio wow en vuelo también llama la atención el gran tamaño del ave especialmente cuando desciende trazando grandes círculos o al volar pudiendo apreciarse su gran envergadura yo nunca he visto un Javirú volar pero si los he visto parados y realmente se ven enormes el ave más alta de México luego viene un viejo conocido y un ave a la que Don Matle tenía mucho cariño tanto así que es una de las aves que se resguardan en su zoológico en el zoológico Miguel Álvarez del Toro y en donde hay programas de reproducción de ella no voy a decir su nombre y estoy seguro que muchos de ustedes van a saber qué aves al final se los digo identificación 90 centímetros ave de gran tamaño y formas alargadas inconfundible por el cuernecillo de hueso y color rojo que tiene en la cabeza los sexos son iguales aunque las hembras tienen más corto el cuernecillo son de color negro con reflejos azulados y verdosos se ven bien chulos el cuello por delante y el pecho blanco con finas rayitas negras la cabeza negra intensa con las plumas de los lados y la base del pico de consistencia como de terciopelo es cierto se ven así luego dice distribución general habita únicamente en chiapas y unos pocos sitios de guatemala distribución local ave chiapaneca por excelencia solamente se encuentra en los picos más altos de la sierra madre y en el volcán tacanal tal vez para este punto algunos de los que ya tienen un poco de experiencia con aves de méxico saben a qué especie me refiero pero para los que no o los que me ven de otro lado les cuento que esta ave que está mencionando don Miguel Álvarez es un unicornio el pavón cornudo pavo de cacho o oreofasis derbianus una cosa increíble un misterio andante y con cuernos de los bosques de niebla y así como yo hablo emocionado de él pues don Miguel también hablaba emocionado de este bicho luego vienen las notas que son un poco más tristes es una verdadera lástima que esta magnífica y espectacular ave está en vías de extinción a causa de la persecución a la que la sujetan los cazadores ignorantes les digo amargado como Luke Skywalker y desde luego la tala de sus bosques nativos esta hermosa ave solamente vive en muy contados sitios de la Sierra Madre cubiertos de los llamados bosques de niebla por supuesto que sí el triunfo y estos inexorablemente van siendo destruidos paulatinamente muy a pesar de que no son sitios adecuados para la agricultura ni la cría de ganados sastó mal a la Comisión Nacional de Desmontes de aquellos tiempos a lo anterior hay que agregar que nunca ha sido muy común el pavón y si ha llegado hasta nuestros días se debe a que vive en sitios prácticamente inaccesibles pero esta condición ha cambiado hoy en día no hay lugar que no haya sido o esté siendo invadido por los humanos es tan raro el pavón que a la fecha es decir en 1968 no ha sido posible encontrar su nido es por lo tanto desconocido para la ciencia así como los polluelos se alimenta de frutas hojas e insectos que coge tanto sobre el suelo como en lo alto de los árboles cuando es sorprendido en el suelo vuela de inmediato una rama y se congela si cierto lo vi muchas veces colocándose a lo largo de la rama muy erguido inmóvil con sus conspicuos ojos blancos notablemente destacados contra el oscuro del follaje dando toda la sensación de que es un ave de otros tiempos aquí sí don Miguel se extendió así completamente en el pavón pero es que es un ave que se lo merece es un ave increíble y gracias a las gestiones de don Miguel fue posible que en su tiempo se decretara como área natural protegida lo que ahora conocemos como reserva de la biosfera de El Triunfo uno de los pocos lugares del mundo donde vive el pavón cornudo y en donde yo hace ya varios años pude verlos y es que son bichos increíbles geniales que no se te olvida cuando los ves de tan grandes y de tan misteriosos que parecen como decía don Miguel en realidad parecen aves de otros tiempos y bueno finalmente les voy a contar de un paseriforme que viene aquí en el libro que cuando yo lo leí dije este es el mejor nombre que jamás va a tener esta ave para mí en español porque también una cosa importante es que para las fechas en las que fue hecho este libro no había ningún tipo de estandarización en los nombres comunes formales que se usaban en las guías o en las referencias académicas para las aves entonces don Miguel toma algunos nombres y da algunos sinónimos locales con los que se conocen a las aves y entonces hay un paseriforme que él nombra como inquisidor no ese inquisidor no no ese tampoco ese de ahí y la verdad es que creo que es el mejor nombre que le he escuchado a Lanius Ludovicianos al menos en español les voy a leer ya solamente las notas de Lanius Ludovicianos dice el inquisidor haciendo honor a su nombre acostumbra cazar a sus víctimas y cuando están aún vivas las empala en grandes espinas de maguey guisache y etc por tanto en las regiones habitadas por este pájaro no es raro encontrar animalillos ensartados en una espina y retorciéndose desesperadamente es un pájaro audaz y valiente que caza ratoncillos lagartijas ranas y grandes insectos en el estado es un ave decididamente rara y solo ocasionalmente se encuentra algún individuo pero en las regiones áridas del norte es un pájaro común habita los campos abiertos provistos de chaparral y arbolillos aislados preferentemente espinosos algo que les tengo que contar de este ejemplar en particular que tengo aquí del libro de las aves de chiapas es algo que no había notado de principio cuando lo conseguí y que cuando fui revisando página por página el libro me di cuenta de ello y es que está firmado por don miguel álvarez del toro aquí en las primeras páginas en unas páginas que estaban un poco pegadas cuando yo encontré este libro está la firma de don miguel álvarez del toro y también hay una fecha que dice que fue firmado fue entregado a su primer propietario que la verdad es que no sé quién haya sido porque bueno me lo dieron de noviembre 9 de 1973 o sea dos años después de que saliera esta primera edición con esta firma y con este contenido tan increíble el libro de las aves de chiapas se vuelve una de mis pequeñitas joyas ornitoliterarias que tengo aquí guardadas y algunas más que tengo por ahí se las iré compartiendo en esta nueva sección que se llamará ornitoliteratura y particularmente es un honor presentarles las aves de chiapas justo hoy en el 103 aniversario del natalicio de don miguel álvarez del toro y bueno como siempre espero que les haya gustado este video y si les gusta esta nueva sección que me acabo de inventar donde hablo sobre libros que tienen que ver con aves déjenmelo en los comentarios y si tienen alguna propuesta de algún libro del que quieran que hable también pueden escribirme para ver si lo tengo o si no a ver si lo conseguimos como siempre también muchas gracias a todos los que ven estos videos y si les gustan y no se han suscrito pues suscríbanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones y si ya han hecho estos dos pasos pues compartanlo con más personas para que sigamos contando nuestras historias de aves si quieren apoyar a este proyecto un poco más sustancialmente también pueden unirse al patreon que les dejo aquí en la descripción del video para que puedan también tener un poquito de poder de decisión sobre los temas que vamos a ir tocando durante los siguientes meses salgan a pajarear aunque sea desde su ventana y miren las aves y la naturaleza que nos rodea que hay mucha gente como don Miguel o tal vez como nosotros un poco más recientemente que tratamos de compartirla con el amor y con el cariño que le tenemos y sin nada más que decir pues nos vemos y sin nada más y sin nada más y sin nada más vamos a ir y sin nada más Gracias por ver el video.